Hola, soy Deus, vamos a hablar de cine. Grigoris Lambrakis fue un profesor y legislador activista de izquierda que buscaba la paz de su natal Grecia, en ese entonces devorada por un régimen totalitario con extrema fobia al comunismo. Durante una marcha pacífica para denunciar la instalación de una base de misiles el 23 de mayo de 1963, Lambrakis sería atacado por dos extremistas de derecha, quienes lo golpearon con un palo en la cabeza, lo que le causó severos daños en el cráneo y posteriormente la muerte. La citación daría pie para una novela publicada en 1966 por Vasili Basílicos, que llegaría a manos de un expatriado griego, Costa Gabras, el cual supo manejar esta ira y esta injusticia en su tercer filme, una de las obras maestras del suspenso político y una de mis favoritas de 1969, Zeta. Zeta es una obra agresiva aún para nuestros estándares 50 años después, abriendo con una declaración que nos menciona que cualquier citación o personaje parecido a la realidad no es coincidencia, es intencionado, mientras se nos da una charla sobre el tratamiento de las plagas en las plantas de parte del gobierno que los asocia a los jóvenes con ideas fuera de su normativa. Este grupo de bárbaros está en contra de un activista político interpretado por Ibs Montan, el cual termina masacrado como animal en la vía pública para el gozo de sus enemigos, que no dura mucho, ya que la gente allegada al activista y los defensores de la verdad comienzan a hacer sus investigaciones sobre lo que se trata de manejar como un accidente. Gabras hace un matrimonio de los sucesos de la decadencia política de la década, junto al estilo del cine que arrojó la nueva oleada de cine francés y de corte experimental, con una película frenética y un montaje descontinuo por parte de François Bono, el cual ganaría un premio de la academia por su labor. Zeta causaría controversia durante la filmación y posterior. El famoso score de Mickey Stedorakis tendría que ser realizado y enviado en secreto mientras sufría un arresto domiciliario, y por parte de Estados Unidos comenzaría una campaña de odio hacia la película encabezada por nada más ni nada menos que J. Edgar Hoover, quien diría que ningún americano que se considere leal a su país vería esta película. Hacerlo sería antipatriótico. Esto derivó en situaciones como Ibs Montan siendo tachado como persona non grata y perdiendo su visa americana que solo pudo extenderlo de 24 horas, siendo custodiado por agentes del FBI, y la obstrucción de estos en las salas de cine, en donde acosaban a aquellos que se acercaban a ver la película. Poco funcionó, porque Zeta se volvió un éxito de taquilla a nivel global y tuvo el honor de ser la primera película en la historia en obtener el mérito dentro de los Oscars a estar nominada a Mejor Película y Película Extranjera, situación que ya acabamos de ver. En pleno 2019, Zeta sigue siendo una película que abre los ojos, que demuestra de manera horrenda las acciones de los que según deben velar por nosotros, pero que de alguna manera los hace ver como unos estúpidos que oyen como ratas, y que son capaces de borrar la letra del abecedario para no recordar al némesis que por sus propias acciones volvieron un mártir. Me gustaría decirles que esto ya no pasa, pero todos sabemos la respuesta. Esto fue todo, tengan un bonito fin de semana. No olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes y, pues, pasenla bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.